Ok, ahora sí. Bien, entonces continuamos. La clase anterior les comentaba que habíamos terminado el código, nada más que hay una diferencia donde yo, en lugar de 500 milisegundos, le había puesto nada más 200 milisegundos al código. Ahora, dejé de tarea que ustedes intentaran hacer un parpadeo de dos LEDs. ¿Quiénes lo terminaron? Yo, 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 yo. Bien, muy bien, entonces vamos a ver, déjenme revisar el 98.93, la lista de evaluación continua. Y ok, aquí está. Y déjenme ordenarlos por equipo. Bien, entonces García Vaz, está. Rubio Camarena. Valadez, Vascones. Bien, entonces los compañeros que no han llegado, no se han integrado a ningún equipo, entonces yo creo que ya no van a venir. Ok, equipo 1, ¿terminaron la actividad? La tarea extra que les dejé. De La Torre, González, Martínez, Ríos y Sahagún. Profe, yo la verdad, este, tuve problemas con el instalador del MPLAB y apenas lo estoy volviendo a instalar. Bueno. Mi computadora como que tuvo un mini formateo de una sección del disco. Entonces pude ver unos programas entre los cuales estaba en PILAB y la verdad, no pude continuar. Bueno. Delgadillo, Hernández, Jiménez, Meléndez y Mendoza. Son del equipo 2. ¿Alguien de ustedes terminó la tarea? Sí. A ver. Quiero ver la simulación. Muéstrenme ya la simulación en Proteus, por favor. Voy a dejar de presentar yo la pantalla y presenten ustedes. Muéstrenme ya la simulación en Proteus, por favor. Muéstrenme ya la simulación en Proteus, por favor. Creo que ya estoy tranquilo, ¿verdad? Sí, ya. Se ve el... Sí, nada más hágale... Eso, poquito zoom. Listo con eso. Adelante. Ahí está, es lo que hace. Muy bien. Ok. Bien, equipo 2, entonces. Déjenme ponerle su punto extra. Profe. Ajá. También pudimos hacer que parpadearan al mismo tiempo. Ah, muy bien. Vamos a ver esa simulación. Solamente que... Ya ve la parte en donde define cómo... Que va a ser 0 o 1 en el puerto. Ajá. Lo definí de la segunda forma que... En la clase anterior. Ajá. Por todo el puerto junto. Ajá. Bien. Déjenme... Bueno, voy a abrir el protet. Ajá. 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 un poquito zoom eso, bueno sí, con eso, está bien ok bien ¿de qué equipo es compañero? igual, equipo 2 bien y bien, seguimos entonces equipo 3 vamos a verlo yo también lo tengo el que sea presente equipo 2 equipo 3 adelante equipo 3 ¿qué onda vas a presentar tú? ¿lo puedo presentar yo? sí, sí, permítame ¿sí se ve? no este Pablo vamos a correr la simulación y parece que se ok, equipo 4 sí, le decimos Briseño ajá Briseño Carvajal Penago Saldaña y Torres ¿alguno lo va a presentar de ustedes? sí, yo adelante Pablo deje de presentar va bien va bien equipo 4 adelante ¿yo estoy presentando? apenas ahí va ok está cargando ajá un poquito suma ahí ¿se puede ver? con eso bien sí adelante ¿se ve que está parpareando? ajá bien listo equipo 4 muy bien ajá ¿con eso verdad? sí equipo 5 que son Amador Rodríguez y Tobar ¿alguien de ustedes trajo la actividad extra? sí adelante presenten ¿ya se ve por favor? sí poquito sum nada más listo bien equipo 5 listo bien continuamos entonces profesor yo si lo hice soy del equipo 1 ¿se lo puedo mostrar? sí adelante ¿ya se ve? sí sí adelante bien según listo equipo 1 listo equipo 1 lo puedo mostrar lo puedo mostrar del equipo 3 por favor adelante adelante ¿sí? 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 si se muestra que está perdiendo si bien equipo 3 listo excelente bien ok continuamos entonces ya vimos como hacer una simulación ya vimos el flujo básico para codificar un programa para capturarlo para verificarlo entonces pues ya vamos a entrar a lo que van a ser las configuraciones del PIC es decir ahora si ya vamos a empezar a trabajar con el PIC ya vimos el hola mundo por lo tanto ya podemos empezar a indagar un poquito más en el funcionamiento del PIC ahora vamos a ver cómo configurar entradas ya configuraron salidas que es lo más básico ya pudieron configurar salidas y usar un timer o bueno un delay ahora vamos a ver cómo podemos configurar entradas para esta actividad o para este ejemplo voy a tomar ahora dos pines del puerto B voy a tomar los pines RB0 y RB1 si además de obviamente pues los de alimentación ¿por qué tomo RB0 y RB1? pues nada más porque están ahí juntito de BDD y BSS y si estuviera armando esto en el proto pues sería un poquito más sencillo trabajar así entonces pues vamos a empezar diagrama simplificado no se los olvide tenemos que hacer diagrama simplificado todos los demás pines no me sirven en este momento entonces los voy a ignorar y nada más voy a tomar en cuenta mi alimentación mi tierra y los pines RB1 y RB0 ahora vamos a hacer esto vamos a conectar al pin RB1 un switch que yo voy a llamar SW1 que puede ser un switch o un push button lo voy a mandar a voltaje ¿para qué? para que cuando yo cierre el switch el pin RB1 reciba 1 o sea reciba voltaje de alimentación y si yo abro el switch pues el pin RB1 no recibe alimentación voy a dejar la configuración que teníamos la clase anterior es decir un LED conectado a RB0 y la idea del programa que haremos es controlar el parpadeo del LED ahorita mi LED está parpadeando indefinidamente es decir arranco el pic y el LED pues va a hacer los parpadeos desde que inicia el pic hasta que lo desenergice entonces yo quiero controlar el parpadeo yo quiero que el LED parpadee pero solamente cuando esté activado el switch SW1 es decir cuando aquí estemos mandando un 1 o sea quiero controlar el parpadeo ¿se entiende lo que haremos? bien entonces pues es algo también muy básico vamos a avanzar para esto como ya tenemos aquí un un programa un poquito ya más complejo pues vamos a necesitar un diagrama de flujo es un diagrama de flujo muy simple ustedes ya saben hacer diagramas de flujo y pues tenemos aquí el inicio de mi programa y pues tenemos una decisión basada en el estado de RB1 si RB1 está en 1 vamos a hacer el parpadeo obviamente no 500 milisegundos esto estaba pensado para el proto no 500 milisegundos sino 200 milisegundos máximo y si RB1 está en 0 pues mi pin de salida RB0 pues se va a ir a 0 es decir se va a apagar el F ¿se entiende el diagrama de flujo? bien y pues ahí ya termina mi programa es decir mi programa nada más es esta decisión ok ahora vamos a ver el código ya habíamos definido en la clase anterior 3B0 como entrada perdón como salida mandándola a 0 y lo que haremos en esta clase pues es definir 3B1 el registro 3B1 lo vamos a este configurar a 1 ¿para qué? pues para que RB1 que está controlado por este registro se convierta en entrada si yo mando los valores de los registros a 1 son entradas si los mando a 0 son salidas entonces pues ah esto ahorita todo vamos a hacer el programa entonces iniciamos empilada 1 2 1 2 1 2 9 9 10 12 ok, entonces vamos a hacer un proyecto nuevo todavía está iniciando esto bien, ahora si entonces vamos a hacer un proyecto nuevo y pues igual microchip embedded, standalone project y pues aquí vamos a escoger en el device, en el dispositivo PIC 16F887 ahí está vamos a escoger la herramienta de simulación y pues procedemos seleccionan su compilador siguiente y vamos a darle un nombre al proyecto mi proyecto dice que se va a guardar en el ciclo 21 en la carpeta 21A, está excelente entonces vamos a darle a este el nombre de parpadeo 2, si se fijan si le dejo parpadeo me dice, ah ya tienes un proyecto que existe o un folder con ese nombre entonces este va a ser parpadeo 2 parpadeo 2 profe, una pregunta lo que pasa es que ahorita acaba de instalarse el programa y no me deja seleccionar el compilador sabes si después de haberlo instalado hay que hacer algo más instalar el compilador no, por eso o sea instalar el compilador los tengo en la misma carpeta pero no me deja seleccionarlo me aparece la opción de XC8 pero no me deja seleccionarlo cierre el programa y vuelvo a abrir el MPLAB a ver si ya lo reconoce y si no no sé por qué no se lo esté reconociendo no sé si sea un problema de folders porque los dos deben instalarse en sus folders por defecto no hay que modificar las rutas de instalación entonces nada más cierre MPLAB y vuelvo a abrir a ver si ya con eso ok va por nada entonces nombre de proyecto parpadeo 2 y yo voy a cambiar la codificación a UTF-8 ustedes no necesitan hacerlo finish y ahí está si se fijan aquí en la izquierda en mi navegador de proyectos tengo el parpadeo 1 y el parpadeo 2 si yo no quiero que se vayan acumulando aquí los proyectos porque ese es un defecto de MPLAB bueno yo lo veo como un defecto pueden seleccionar el proyecto que no quieren que es parpadeo clic derecho y este le dan aquí en close si yo lo voy a dejar abierto porque voy a reutilizar parte del código entonces otra vez parpadeo 2 source files y vamos a hacer un nuevo archivo main c y pues a este le voy a poner de nombre parpadeo 2 listo finish y acá está mi archivo bueno ya que terminé de cargar esta cosa acá está mi archivo en blanco actualizaciones ok entonces quedamos que los archivos de sec que íbamos a hacer nosotros tenían varias secciones cuáles eran las secciones que tienen las cuatro secciones básicas de un archivo así es cabeceras que más definiciones que más funciones y no el bucle principal listo ahí está y ahora sí dentro de mi main hay secciones cuáles son esas secciones ahorita les estaban diciendo equivocadamente declaración de puertos así es bueno estas en minúsculas para que no se me confundan sin acentos porque explota después de la declaración de puertos que sigue el bucle principal bien entonces vámonos a completar las secciones cabeceras pues ya tenemos la de defecto que es el xc.h y nosotros quedamos que aunque todavía no le estamos dando ningún uso nos vamos a acostumbrar a cargar una que es cual pic16f887.h pic16f887.h ahí está bien definiciones cual definición usamos la clase anterior así es no del reloj estamos simulando un cristal externo es diferente un reloj de un cristal entonces íbamos a usar un define y como definíamos el cristal cual era el nombre de la configuración guión bajo aquí está guión bajo frec ahí está aquí para que no se les olvide es define define la configuración y el valor que le vamos a dar entonces define aquí está el frec y ¿qué valor le damos? 20 millones vamos a asumir que estamos usando un oscilador de 20 MHz 2 3 1 2 3 1 2 3 listo configurar un cristal externo de 20 MHz listo listo ¿tengo funciones? no no tengo funciones entonces vámonos ya a la declaración de puertos porque esa es la única definición que voy a hacer por el momento declaraciones de puertos ¿qué declaraba aquí? ¿qué hicimos la clase anterior? ¿y cómo lo hacíamos? no 3B3 no así es 3B mayúsculas bits punto r r v 0 no no se crean no es r v 0 es 3 v 0 ¿sí? adiós ahí está si quieren les pongo el de la clase anterior ahí está 3B bits punto 3B 0 y lo declaramos como entrada es decir en 0 ¿sí? ahí esa fue una S a mí sí aquí está la S que me faltó listo 3B bits y pues lo vamos a mandar a 0 voy a copiar toda la línea para copiar el comentario también ahí está para que quede igual ¿qué seguiría? ahora sí vamos a empezar a meter cambios en el anterior pues ya habíamos hecho esto ¿no? incluimos la carga de funciones del compilador las funciones del PIC16 F887 aquí está y luego habíamos definido la frecuencia de nuestro cristal y acá ya definimos la frecuencia de nuestro cristal que la dejamos de 20 MHz está igual luego la clase anterior también este void main empezamos en nuestro principal definíamos los puertos trisbbits punto trisb0 igual a 0 que es lo que tenemos aquí ¿sí? a ver por qué trisbc trisb6 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 ahí está para no perder tanto tiempo entonces trisb0 ahora sí ¿qué sería lo diferente? el 1 como entrada ¿en dónde? primero sería el puerto ¿no? el puerto sería diferente y la declaración como entrada ajá pero ¿cómo lo voy a hacer? o sea acá en la diapositiva ¿qué era lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿asignarle el valor de 1? ajá ¿pero a quién? al puerto B no al puerto no al registro ¿y cómo se llama el registro? trisb1 entonces igual trisbbits eso no va a cambiar y trisb1 pero en lugar de 0 ahora va a ser 1 muy bien listo y ahí ya configuramos ARB1 como entrada listo ahora aquí este viajado de 1000 para mostrarles que daba errores bien entonces en la clase anterior habíamos definido que iba mi puerto rb0 iba a apagarse bueno iba a encenderse luego íbamos a esperar 100 milisegundos iba a apagarse íbamos a esperar 100 milisegundos y pues se regresaba para acá porque el while 1 pues siempre va a ser cierto entonces va a estar dando vueltas aquí si yo quiero ahora hacer esto de manera condicional pues vamos a usar nuestra primera instrucción condicional y cómo va a quedar nuestra primera instrucción condicional pues vamos a utilizar un if la instrucción condicional bueno una de las instrucciones condicionales más básicas que podemos usar y voy a tener que poner aquí la condición entre paréntesis la condición entonces díganme ustedes cuál era la condición para que mi parpadeo ocurriera la condición o sea si rb1 si y ahora para mandar llamar un puerto pues somos port b pits en lugar de tris o sea tris acuérdense son los registros tristates y ahí es donde hacemos las configuraciones port son los puertos y ahí es donde manipulo los valores o los veo port bbits punto rb 1 y si es igual a 1 si es igual a 1 entonces que va a pasar pongo aquí mi llave y ya pego acá mi código ahí estoy nada más moviendo el código lo estoy el código que tenía pues lo voy a encerrar en un if el código que tenía lo voy a encerrar en un if los espero un minuto me trajo pongo una pregunta en la condicional donde pones que el puerto rb1 tiene que ser igual a 1 ese 1 significa estar recibiendo algo de entrada sí o sea si rb1 está en estado lógico 1 o sea lo estamos leyendo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces el port es para leer el estado del pin bueno del registro port es para manipular o leer los puertos o sea ya sea que les vayamos a escribir un valor o vayamos este a leerlos a leer usamos el comando port o sea port es cuando ya estamos hablando de los pines tris es cuando estamos hablando de los registros de configuración ¿sí? y pues los pines acuérdense el pin rb0 está controlado por el registro tris v0 y el pin rb1 está controlado por el registro tris v1 configuramos rb0 como salida rb1 como entrada y acá pues estamos leyendo el valor de rb1 ¿sí? listo ¿qué faltaría? ¿qué faltaría? ¿la condición se fuera a hacer? falta la condición por defecto así es entonces la opción por defecto cuando yo hago un if pues es el else ¿sí? y voy a poner aquí en mi else las opciones ¿qué es? pues dijimos que íbamos acá está la diapositiva a pagar el puerto rb0 entonces si no si no está en 1 el rb1 el rb0 lo vas a pagar port bbits punto rb0 va a recibir va a recibir 0 listo listo y aquí explico mi else listo listo Bien, nadie se me ha quedado Seguimos Ahora Lo que faltaría, pues la lógica me dice Que ya nada más es Configurar, bueno más bien compilar el código Ya nada más Necesitaría compilar el código Ya nada más falta Bueno, entonces vamos a compilar Y nos vamos a encontrar Con Un error, ya que hagamos La simulación Construcción exitosa Excelente Entonces ya se generó mi archivo hexadecimal Vamos a programar Entonces Yo pues voy a buscar Mi archivo hexadecimal Que está en la carpeta Ustedes también vayan buscando su archivo En dist Default production Y voy por mi archivo hexadecimal Y lo voy a copiar a mi carpeta Compartida Con Windows Y ahí está Reemplazar Y pues voy a iniciar mi máquina virtual じゃあ Voy a ver Adiós Y Y y voy a iniciar proteus la clase pasada había hecho propadeo voy a utilizar ese de base y aquí tenía mi archivo entonces rv0 ya sabemos que está conectado un led ahora lo que voy a hacer es conectar rv1 pues a un switch entonces voy a insertar un switch y pues lo voy a conectar rv1 y vamos a ponerle alimentación vamos a ponerle alimentación aquí arriba y lo conecto dependiendo de su versión de proteus pues van a necesitar conectar esta alimentación a algún lado clic derecho edit properties y aquí en string seleccionan nosotros vamos a usar bcc, bdd o bcc, bdd entonces por ejemplo selecciona bdd ok y listo con eso ya deberíamos tener 5 volts aquí puestos ahora voy a correr la simulación y pues no va a funcionar ahí está y activo y desactivo y pues se van a fijar que ah bueno no he se me olvidó cargar el programa nuevo entonces editamos las propiedades del pic y seleccionamos ahora parpadeo 2 parpadeo 2 listo ok y ahora sí corremos la simulación está en 1 no funciona está en 0 no funciona ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ok ¿qué es lo que está pasando con la simulación? se nos olvidó se nos olvidó hacer una configuración ¿sí? y esto es para que vean esto es muy común que les suceda entonces para que se vayan acostumbrando a hacerlo lo que pasa es que las entradas si yo nada más defino un pin como entrada el sistema automáticamente asume o el pic asume que la voy a definir como entrada analógica o entrada para el conversor analógico a digital ¿sí? mis entradas si yo nada más las configuro como tales en lugar de mandarme 0 o 1 me van a mandar valores de 0 a 255 0 para 0 volts y 255 para 5 volts y así proporcionalmente entonces pues no está funcionando el programa porque yo estoy tratando de utilizar una entrada analógica como si fuera digital entonces tengo que configurarla como digital los pines que se encargan de hacer conversión analógica digital en mi pic están identificados si se fijan aquí hay algunos pines distribuidos en los puertos que dicen AN AN significa que son entradas analógicas si las configuro como entradas por defecto se vuelven analógicas y vemos que el pin RB1 es el pin analógico 10 ¿sí? o AN10 entonces esos pines los configuro como digitales mandando los valores de los registros ANSEL al valor que yo quiera 0 desactiva el conversor analógico a digital y los convierte en pines digitales uno los convierte en pines analógicos entonces mi registro ANSEL ahorita necesito controlar nada más un bit de esos dos registros tengo dos registros que se llaman ANSEL y ANSEL H ANSEL controla los primeros 8 pines digitales 8 pines analógicos y ANSEL H dependiendo del tipo de su pic controla los últimos los segundos 8 o los segundos 6 en el caso de nuestro pic ¿sí? entonces para el registro ANSEL H necesito mandar el subregistro ANSEL 10 a 0 ¿sí? porque si no mi entrada va a seguir configurada como analógica bien vamos a hacer eso ¿sí? vámonos para acá déjenme subir esta porque ahorita me va a estorbar bien y vámonos a la MPLAB ok entonces vamos a hacer eso vamos a configurar mi puerto este el que acabo de configurar como entrada también tengo que configurarlo como entrada pero digital ¿cómo se hace eso? el nombre del registro ¿sí? aquí déjenme ponerles una guía que es registro en mayúsculas bits punto y este vamos a ponerle el bit ¿sí? el bit que vamos a mandar al valor igual a x cualquier valor entonces mi registro se llama ANSEL H ¿sí? ANSEL H ¿y a qué valor dijimos que le íbamos a mandar? ah bueno bits punto ¿a qué valor dijimos que le íbamos a mandar? a cero muy bien pero ¿cuál bit? ¿cómo se llamaba? ANSEL H no ANSEL H es el nombre del registro ANSEL H ANSEL 10 y ese lo vamos a mandar a cero listo configurar RB1 como digital ahí está ahí está entonces hagan ese cambio tiro cero x micrófono todos entonces yo voy a compilar vamos a hacer la compilación vamos a ver si no tengo algún error parece que no listo y pues otra vez voy a copiar mi archivo hexadecimal para hacer la simulación entonces otra vez lo sobre escribo y vámonos a la simulación entonces acá este bueno corro la simulación y ya debería cargar la versión actualizada el propósito ahí está y si alcanzan a ver que parpadea el led bien desactivo la entrada y ya se murió activo la entrada y ahí está el led desactivo la entrada y ya se murió porque pues porque ya configuramos rb1 como digital ya no está funcionando como entrada analógica listo ya se entendió bien ok entonces voy a voy a guardar este como parpadeo 2 y voy a cerrar ahorita mi máquina virtual porque consume un montón de recursos y voy a traerme otra vez mis diapositivas listo bien entonces ya vimos cómo controlar un led ya vimos cómo controlar cómo configurar entradas ya saben tengan cuidado si escogen entradas que tengan configuraciones analógicas configuraciones analógicas si bien si escogen cualquier pin que tenga una configuración analógica pues como entrada nada más tienen que configurar lo de manera acorde aquí está esto y es la referencia de los puertos nada más manden su ans a este cero para configurarlo como entrada digital ok ahora vamos a analizar el display de siete segmentos ya todos ubican el display de siete segmentos diga yo quien ya haya trabajado con el display de siete segmentos bien si alguien no ha trabajado con un display de siete segmentos diga yo bien entonces vamos a ver así muy superficialmente el display un display de siete segmentos pues es un dispositivo como el que vende en la figura se trata de nada más un arreglo de en realidad son ocho segmentos porque aquí tenemos un puntito y el puntito aunque no se cuenta pues también lo podemos controlar son básicamente nada más ocho leds ocho leds adentro de un encapsulado y esos leds yo los controlo mediante los pines del display si los segmentos de mi display tienen letras asociadas que me los identifican y yo mediante esas letras pues controlo el led que se va a encender por ejemplo si aquí pongo una entrada del pic a al puerto que controla pues yo voy a poder encender y apagar este segmento si igual conecto B al pic yo voy a poder encender y apagar el segmento de B y así sucesivamente entonces este es el arreglo tradicional o más común que se van a encontrar para de pines para los displays de siete segmentos y tenemos displays de dos tipos tenemos de ánodo común y de cátodo común los de ánodo común el común que son estos pines de aquí del centro se conectan a tierra perdón cátodo común si se conectan a tierra y eso significa que yo al mandar unos a o estados altos a estos pines voy a encender los displays si mando cero se apagan los displays de siete segmentos de ánodo común en lugar de tierra lo que tienen común es el voltaje es decir conecto estos del centro a alimentación y cuando yo mando ceros a los pines el led correspondiente se enciende entonces ánodo común se enciende con ceros cátodo común se enciende con unos ¿queda claro eso? bien ok ahora vamos a utilizar pues siete segmentos vamos a utilizar bueno en realidad son ocho segmentos con todo el punto entonces vamos a utilizar ocho pines de mi pic y otra vez por facilidad voy a tomar los pines del puerto B y si se fijan pues el puerto B tiene ocho pines entonces voy a tomar todo el puerto B tomo todo el puerto B la idea va a ser pues controlar el display utilizando todo el puerto B entonces el puerto B que va a ser entradas o salidas díganme salidas entonces sus registros asociados a que van a estar a unos o a ceros a ceros es esto de aquí entonces todo el registro 3B se va a ir a ceros y con el puerto B pues voy a controlar los segmentos del display el control que les recomiendo no es obligatorio pero es el que yo voy a utilizar ahorita para el ejemplo el control que yo voy a utilizar para el ejemplo es este en el pin RB0 con ese pin voy a controlar el segmento A con el pin RB1 voy a controlar el segmento B RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 y RB7 va a controlar el punto ahí están mis segmentos como los voy a asociar a los pines de mi pic todo claro hasta el momento si bien entonces pues voy a hacer el diagrama esquemático simplificado voy a agarrar mi pic hago el diagrama simplificado y pues aquí están las conexiones que voy a utilizar voy a utilizar yo resistencias de 220 ohms se recomiendan resistencias de cualquier valor entre 220 y 330 son las que se usan normalmente ¿para qué? para limitar la corriente que van a consumir los segmentos porque si no pues voy a conectar dos o tres segmentos y se va a apagar el pic porque está consumiendo toda la corriente del display entonces este es el arreglo que voy a utilizar de los pines hacia una resistencia de 220 hacia mi display de 7 segmentos y pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillo bueno antes de esto pues vamos a empezar a hacer nuestro código vamos a empezar a hacer nuestro código ¿alguna duda antes de proceder? sí, adelante Julio César no pasa nada bien, entonces si no hay dudas pues procedemos y voy a hacer un proyecto nuevo y ya voy a cerrar este y este listo ok entonces file new project igual microchip embedded standalone project pic 16f887 ahí está simulator next siguiente y pues le vamos a dar de nombre por ejemplo le puedo poner yo le voy a poner display 7s o sea display de 7 segmentos si en mi carpeta del 21a yo voy a escoger en codificación utf8 y finalizar y ahí está mi proyecto source files new main set y display 7s y listo ok otra vez secciones de mis archivos que son cabeceras definiciones funciones y el principal en cabeceras pues ya dijimos que vamos a utilizar una cabecera especial que es pic 16f887 punto h definiciones pues vamos a asumir que seguimos trabajando con nuestro cristal de 20 megahertz define install frec 20 1 2 3 1 2 3 ahí está 20 megahertz funciones pues no tengo ninguna por el momento y tengo mi main igual quedamos que el main se dividía en configuraciones de puertos y el bucle principal bucle principal listo ahora ahora cuáles puertos voy a usar o cuáles pines de cuáles puertos voy a usar díganme todo el puerto B entonces si se fijan sería una lata estar poner trisbe bits punto trisbe cero igual a cero trisbe bits punto trisbe uno igual a cero entonces aquí ya vamos a utilizar lo que les había comentado la clase anterior que es definir todos los valores del puerto ¿cómo le habíamos hecho? díganme trisbe y le ponía bits o sea bits es cuando quiero acceder a un solo bit de esa configuración si no voy a accederlos individualmente pues nada más le pongo trisbe igual a y ya le doy un valor lo voy a definir en binario lo podría definir en cualquier bueno lo puedo definir en base binaria hexadecimal u octal pero lo voy a definir en base binaria entonces es el registro igual a y pues son los bits del registro ¿sí? que es cero b y son los bits el siete el seis el cinco el cuatro el tres el dos el uno y el cero entonces pues mi ah este es un comentario se me olvidaba ahí está mi trisbe pues va a recibir esos valores cero b y pues todos son entradas entonces el bit siete se va a cero el bit seis se va a cero el bit cinco se va a cero el bit cuatro se va a cero el bit tres se va a cero el bit dos se va a cero el bit uno se va a cero y el bit cero se va a cero ahí está esto es cuando quiero acceder a los bits sin utilizar el bits o sea sin usar el trisbe bits ¿sí? aquí podría yo configurar independientemente entradas y salidas esto ya es un poquito más avanzado listos no se me ha quedado nadie bien entonces continuamos ya definí los puertos ¿sí? ya tengo mis configuraciones de puertos entonces pues ya vamos al bucle principal y el bucle principal habíamos dicho que es bueno yo lo voy a definir como while uno hay muchas formas de definirlo ahí está y ¿qué es lo que voy a hacer? lo que quiero hacer ahorita para la demostración es es esto ¿sí? quiero encender o sea en orden los segmentos y que se vayan acumulando voy a encender primero el segmento A luego que estén encendidos A y B luego que estén encendidos A, B y C luego A, B, C y D y así sucesivamente hasta que se llenen todos o hasta que se enciendan todos mis segmentos ¿sí? entonces ¿cómo le voy a hacer? ustedes díganme ¿qué tendría que hacer? o sea arranca mi programa y tengo que encender el segmento A ¿qué tendría que hacer? ¿cuál es el pin que controla al segmento A? ahí ¿cuál es el pin que controla al segmento A? RB0 entonces tengo que mandar RB0 bueno vamos a asumir primero que es un display de cátodo común entonces se activan con unos vamos a encender el segmento A entonces tengo que mandar RB0 ¿a qué valor? ¿y los demás? ajá muy bien ¿y los demás? a cero muy bien entonces otra vez ya no voy a acceder bueno al menos para este ejercicio no voy a acceder a los puertos individualmente lo que voy a hacer es port b y ya doy mi valor directamente igual a y pues aquí va a ser voy a poner un comentario de guía ¿sí? que es el puerto igual a y también aquí lo voy a lo podría definir en binario en hexadecimal o en octal lo voy a definir en binario para que vean lo que estoy haciendo que va a ser cero b y le voy a poner los identificadores de los segmentos yo había dicho que para mi ejercicio bueno los bits se definen de izquierda a derecha es decir este little endian termina en el más pequeño entonces el bit 7 pues es el que controla RB7 el bit 6 es el que controla RB6 y así sucesivamente entonces el bit 7 va a controlar el punto luego la G la F la E la D la C la B y la ABCDFG y el punto ¿sí? ahí está entonces pues vamos a hacer eso 0B y ¿cuál es el segmento que voy a encender en este momento? díganme el A entonces todos los demás se van a 0 0 y A 1 listo y ya vamos a esperar delay MS y vamos a esperar 100 milisegundos y luego ¿qué va a pasar? para encender el B sin apagar ah muy bien encender el B sin apagar el A entonces ahora el que es es más déjenme copiar todo es de arriba entonces ahora el de B se enciende ¿sí? y luego ¿qué sigue? con C muy bien ajá entonces ahora B y C encendidos y así ¿sí? voy a hacer estos tres nada más ahorita ya para este no tardarme tanto voy a compilar vamos a ver si no tengo algún error no no hay errores y pues vamos porque todavía tengo que hacer el esquemático y el esquemático es donde va a tardarme ah bueno no se crean cerré la máquina virtual ahí está iniciamos la máquina virtual inicio el Proteus y pues voy a cargarle por Padeo 2 voy a usar ese de base y ahí está listo 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 entonces pues voy a quitar lo que no me sirve que es el LED cierren micrófono todos bien y la alimentación y pues vamos a añadir un display de siete segmentos display azul, verde con punto no sé si usted va a probar pero el semestre pasado en la materia de reconfigurables vimos que el de punto funciona un poco diferente al que no tiene punto si yo siempre he utilizado el que no tiene punto ¿cuál fue la diferencia que vieron con el de punto? pues la verdad ni siquiera pudimos encontrar que, pero por ejemplo la configurábamos con contadores síncronos y nos hacía contenidos raros o sea, nunca aprendí el punto por ejemplo entonces lo que optamos fue sustituir el punto del display para usar el que no tiene punto ok, entonces déjenme ver ah, no, nunca todo común pero por eso lo comentaba porque a lo mejor si usted ya lo ha usado y haya descubierto esa idea vamos a usarlo vamos a usarlo a ver si no explota ok ahí lo tengo y no tiene identificadores no entonces vamos a asumir vamos a hacer presunciones ya si no lo cambio ahorita por uno tenemos R1 sí copy paste y pues voy a hacer mis ahí está para que se alcancen a ver va a quedar muy apretado el espacio bueno voy a empezar desde acá ahí está y paste paste ahí está ahí está entonces ahorita nada más definí los primeros tres segmentos entonces no tiene caso conectar todo voy a conectar RB0 RB1 y RB2 y estos los voy a mandar a lo que creo que son sus pines y ahí está bien vamos a ver si me explota entonces si ya compilamos acá ya compiló entonces pues igual voy a mover el display y segmentos el archivo programador que es el hex y lo voy a meter acá a la carpeta compartida y vamos a cargarlo acá properties display 7s production ok y ok y vamos a ver si funciona son 3 4 5 6 7 8 ya me faltó el común listo entonces nada más necesito place component bueno acá están los de poder que es la tierra esa la borré ahí está listo entonces otra vez no explotes ahí está ahí va si se alcanza a ver bien entonces pues lo que necesito es seguir alambrando entonces ya no voy a consumir mucho tiempo de eso voy a el R4 adiós a donde se fue ahí está R4 no te vuelvas loco ahí ajá ay caray ah caray bueno entonces por abajo y pues aquí aquí y luego R5 aquí y luego R6 acá R7 acá y R8 acá listo ya están conectados todos al display vamos a conectarlos todos al pic ahí está ahí está sí me lo salte al 39 no hagas corto y creo que hizo corto no ahí está y al 40 no hagas corto eso ahí está entonces ahí debí darle más espacio pero vamos ahora a modificar el programa ¿qué falta en el programa? los demás los demás entonces aquí lo que me falta pues es irse seguir poniendo estas configuraciones entonces ahí está aquí es uno y aquí estos dos son en uno y estos tres son en uno y estos cuatro son en uno y estos cinco son en uno listo entonces otra vez compilamos vamos a ver si no tengo errores listo no hay errores pasamos el programa production production hex y vámonos acá compartido lo reemplazamos acá volvemos a cargarlo properties display 7s production ok y pues vamos a ver si no tengo cortos entonces corremos la simulación y adiós ahí está si nada más es un poquito inestable pero mi sí si enciende el punto si se fijan ahí está el punto encendiendo listo ¿se entendió? bien ¿alguien tiene problemas? voy a guardar esta ¿qué pasó? escuché que explicó algo del capo de Yolano de verdad es que no entendí muy bien que dijo los displays tienen todos van a tener o sea todos los displays de siete segmentos tienen ocho pines de control cada pin controla uno de dos LEDs un pin controla LED que es el segmento A otro pin controla LED que es el segmento B y así además los displays tienen el común el común es en el caso del display de ánodo común el común es la alimentación es decir el común es donde se introduce el voltaje y los segmentos del display encienden cuando yo mando ceros lógicos a los segmentos ¿si? o sea aquí si yo quisiera encender A y que este fuera de ánodo común pues mando un cero aquí y se enciende A el tipo de display que nosotros estamos utilizando ahorita es el de cátodo común cátodo común este si nunca han visto diodos el cátodo pues es el negativo del diodo en el caso del LED pues es el negativo del LED entonces este si se fijan aquí tiene el símbolo de tierra porque este es cátodo común entonces en el común en lugar de voltaje voy a conectar tierra y los segmentos se encienden con 1 es decir si mando un 1 aquí al pin de A A se va a encender si mando un 0 al pin de A A se va a apagar ¿si se entiende eso? si profesor bien ¿alguna otra pregunta? al hacer la simulación puede que pase lo mismo que con los LED es que como que conmigo hace una vez bien las cosas y vuelve a hacer otra pero a la mitad prende la mitad de los puertos es posible que sea la simulación o sea que sea el proteus vamos a asumir que es proteus si lo hace bien al menos una vez vamos a asumir que es proteus ¿si? por nada bien ¿alguna otra pregunta? ok entonces de tarea van a hacerme el código vamos a regresarnos al programa aquí yo estoy dibujando un o sea nada más estoy encendiendo en este estímulo de aquí supongan que yo quiero dibujar ya un dígito que yo quiero dibujar y pues vamos a empezar con el 0 ¿cuáles dígitos o cuáles segmentos necesitarían estar encendidos para dibujar el 0 y cuáles deberían estar apagados? debería estar apagados G y el punto deberían estar apagados ¿no? y los demás encendidos entonces voy a mandar G y el punto apagado y los demás los voy a encender ahí está luego en el siguiente si quisiera si quisiera dibujar aquí un 1 ¿cuáles segmentos deben estar encendidos y cuáles apagados? B y C encendidos B y C B y C encendidos y los demás apagados muy bien entonces B y C encendidos y los demás apagados si quisiera dibujar un 2 ¿qué tendría que hacer? encender A, B, C no no perdón A, B, G, E muy bien entonces C, F y el punto apagados entonces punto apagado G encendido F apagado e ID encendidos y C apagado entonces voy a hacer nada más estos voy a compilar vamos a ver si se alcanza a ver en la simulación y volví a cerrar el XP vuelvo a iniciar XP entonces mientras pues me voy acá me meto la carpeta de producción display 7 segmentos production hex y me voy acá compartido lo pego reemplazar y pues me traigo mi XP para acá y ahí está y otra vez abro el proteus abro ah caray no lo guardé creo que no lo guardé o lo guardé en propiedad ah si sobre escribir propiedad me asusté ok entonces cargamos acá el programa que acabo de modificar si display 7 segmentos de producción ok y y vamos a correr la simulación entonces ahí está muy rápido pero si se fijan se alcanzan a dibujar bueno vamos a cambiar poniéndole más tiempo de delay no se vería mejor ah pues le voy a bajar la velocidad al oscilador pero si me imagino que también ahí está si 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 si pues los demás dígitos que habíamos estado dibujando entonces de tarea se van a llevar ustedes completar el código que acabo de empezar yo ahorita y pues van a dibujar todos los dígitos desde el 0 hasta el 9 si que se vea que se dibujan todos los dígitos desde el 0 hasta el 9 si queda claro bien esa es la tarea esa es la tarea y la siguiente clase pues ya vamos a ver un poquito de cómo optimizar esto ya vamos a ver unas funciones bueno no unas funciones vamos a ver este unas cositas un poquito más avanzadas para que esto se les simplifique ¿alguna pregunta? no ahorita de tarea ya yo creo que la siguiente clase ya les voy a dejar las primeras dos actividades en forma que la primera pues ya están capacitados para hacerla y la segunda ya terminando la segunda la siguiente clase ya van a poder hacerla también ¿va? yo le quiero preguntar para hacer la exportación del archivo a hexadecimal ¿cómo es? de ninguna forma nada más compilen y se genera el hexadecimal solo ahí en su carpeta en la carpeta dist ahí está el archivo hexadecimal.hex ¿alguna otra pregunta? bien entonces si no hay preguntas pues vamos a dejar la clase aquí ¿si? para que trabajen sobre esto y pues nos vemos la siguiente clase muchachos tengan buena tarde ok 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 ok